Que llevo tu luz, tu aroma en mi piel, mi alma es melancolía Por recorrer tu cintura, tu colina, tu desierto, vida mía Ellos no lo saben bien, que de ti me enamoré Quiero volver a besarte como antes Cuando éramos amantes Y abrazarte otra vez, otra vez, otra vez Nada es igual que antes No me canso de extrañarte Y desearte otra vez, otra vez Y no lo saben bien, mujer Que yo por ti siempre estaré Enamorado, loco Enamorado es poco Y no lo saben bien, mujer Que yo por ti siempre estaré Enamorado, loco Enamorado es poco No es nada sencillo verte desde lejos Tu reflejo es mi delirio Verte bailar es mi colirio Quiero regresar, no tenerte es un martirio Martirio que me lleva a la locura Que procura que mi vida se convierta en una oscura pesadilla No quiero verme en esta orilla Yo por ti adiós vivo pidiendo de rodilla Quiero volver a besarte como antes Cuando éramos amantes Y abrazarte otra vez, otra vez, otra vez Nada es igual que antes No me canso de extrañarte Y desearte otra vez, otra vez Y no lo saben bien, mujer Que yo por ti siempre estaré Enamorado, loco Enamorado es poco Y no lo saben bien, mujer Que yo por ti siempre estaré Enamorado, loco Enamorado es poco Quiero volver A besarte como antes Cuando éramos amantes Y abrazarte otra vez, otra vez, otra vez Nada es igual que antes No me canso de extrañarte No me canso de extrañarte Y desearte otra vez, otra vez Quiero volver A besarte como antes Cuando éramos amantes Y abrazarte otra vez, otra vez, otra vez Nada es igual que antes No me canso de extrañarte Y desearte otra vez, otra vez No me canso de extrañarte Peña